Bendiciones, amada. A veces nos encontramos frente a situaciones difíciles en nuestro matrimonio en las que no sabemos cómo actuar bíblicamente. Por ejemplo, cómo debo actuar frente al pecado de mi esposo o qué hacer cuando mi matrimonio y familia se encuentran bajo una amenaza. A veces nos preguntamos si será la voluntad de Dios que nuestro esposo cambie y lo reciba o Dios permitirá que nuestro matrimonio termine. Nos preguntamos si Dios actuará cuando nosotras nos sometemos a su ley o será que podemos seguir haciendo las cosas como cualquier mujer que no cree en Dios lo hace. Cuando nosotras no queremos que nuestra casa, matrimonio y familia sea destruida, pero no sabemos qué hacer, nos sentimos tristes y sin esperanza. La vida de hombres y mujeres que registra la Sagrada Escritura nos revela panoramas que ellos vivieron y la forma en que resolvieron sus problemas con la sabiduría y la intervención de Dios. Abigail fue una mujer que atravesó situaciones que podrían darnos claridad sobre todos estos cuestionamientos. ¿Quieres descubrir lo que ella hizo y el por qué su historia se encuentra registrada en la Sagrada Escritura para que nosotras podamos aprender sabiduría divina? Acompáñame a estudiarlo. Hoy vamos a analizar la vida de una mujer en la Sagrada Escritura llamada Abigail para aprender un poco acerca de ella. Fue la esposa de un hombre rico, soberbio y áspero llamado Naval. La escritura revela que era una mujer prudente y humilde, además de ser bella y muy espiritual. La escritura relata en primera de Samuel 25, del 11 al 22, que Abigail y su esposo vivían en una región donde David, quien era el futuro rey de Israel en ese tiempo, libraba batallas y se escondía de sus enemigos. Mientras David y su ejército se encontraban por ahí, brindaban protección a los siervos de Naval y sus rebaños. Pero un día, cuando David y sus hombres tuvieron hambre, mandaron a pedir comida naval y éste les negó el apoyo y los desconoció soberbiamente. Entonces, David se enfureció contra él y tomó la decisión de atacar su casa para matarlo junto a su familia y todos sus hombres. Cuando Abigail se enteró de lo que su esposo había contestado a David y de los planes que éste tenía para acabar con los suyos, actuó de forma sabia e inteligente, pues conocía la ley de Dios y también sabía que David era un siervo de Yahweh. En lugar de ir a reclamar su actitud a su esposo y culparlo por el mal que había causado, no solamente a él mismo, sino a toda su casa, posesiones y siervos, preparó comida y se la llevó a David junto con sus siervos en persona. Cuando estuvo frente a él, le suplicó misericordia por su casa y pidió perdón a nombre de su esposo, según Primera de Samuel 25, del 14 al 19. Observamos en ella la importancia de actuar sabiamente y no ser dominadas por nuestras emociones. ¿Cuántas de nosotras, al enterarnos que existe algún peligro hacia nuestro esposo o familia, nos dejamos dominar por el temor y simplemente nos paralizamos? No hacemos nada y desafortunadamente solo observamos la tragedia. Otras, actuamos pero de forma insensata. Queremos cambiar con nuestras propias fuerzas la actitud de nuestro esposo. Reprochamos, reclamamos, culpabilizamos, tratamos que nuestro esposo arregle la situación ya que juzgamos que él fue quien provocó el mal. Y aunque tal vez tenemos razón en nuestros argumentos, como los tenía Abigail para culpar a Naval de lo que les podría suceder, muchas que hemos actuado así, nos damos cuenta que únicamente iniciamos también una batalla dentro de nuestra propia casa. Y recordemos, la Sagrada Escritura afirma que una casa dividida contra sí misma no podrá permanecer, como dice Marcos 3.25. Abigail no permitió que el pecado y la incorrecta forma de proceder de su esposo evitara que ella hiciera lo que le correspondía delante de Dios. Actuó con inteligencia, pues conocía de sobremanera a su esposo y sabía que no podría hacerlo cambiar de parecer ni hacer que se arrepintiera. Siendo una mujer espiritual, contaba con sabiduría delegada de parte de Yahweh. Así que actuó, no contra su esposo, sino contra la decisión que David había tomado de acabar con ellos. Y nosotras, amada, como te compartí en nuestro video titulado Sabia Onesia, ¿qué hacemos cuando observamos que existe una amenaza en contra de nuestro matrimonio y familia? Vamos contra nuestro esposo, quien tal vez provocó los conflictos al salir de los principios divinos, quien actuó mal o actuamos en sabiduría divina, reconociendo que solamente Yahweh tiene el poder de tratar con nuestro esposo, dejándolo en sus manos y haciendo lo que a nosotras nos corresponde para evitar la destrucción. Tal vez parecería injusto que Abigail tuvo que dar la cara y disculparse con David por algo que ella no provocó. Tal vez, muchas de nosotras que creemos que es injusto padecer y tomar acción por causa del pecado de nuestro esposo, preferiríamos salir huyendo, buscar otro marido, otra casa y dejar abandonado a nuestro esposo entre tal amenaza, tomar a nuestros hijos y dejarlo, ya que él es el pecador. Y tal vez, nos cause satisfacción que nuestro esposo reciba su merecido en manos de alguien más fuerte, todo porque estamos invadidas de rencor y falta de perdón. En el mundo del creyente actual, así actúan muchas mujeres que dicen ser hijas de Dios. Observan la amenaza a su hogar a causa del pecado de su esposo, adulterios, vicios, engaños, soberbia y en lugar de enfrentar el problema como una sola carne que son con su esposo delante de Dios. Apelan a su arrogancia espiritual, a la autodefensa, a la victimización, a la falta de misericordia por aquel que decían amar. Todo porque dicen ser creyentes pero no son espirituales. Tienen una religión pero no una relación con el Señor. Por ello no entienden cómo funciona el mundo espiritual. Solucionan sus problemas matrimoniales como cualquier mujer que no tiene al Señor haría. Cierto es que a veces el mal viene a causa del pecado y la falta gravísima de nuestro esposo como en la situación de Abigail. Pero si somos verdaderas hijas de Dios, entendemos que debemos dejar al todopoderoso la justicia y nosotras actuar en obediencia a su ley. Abigail era la esposa de Naval y vamos a ver que actuó con respeto a su esposo a pesar de todo. Sabemos que Naval era un hombre áspero y violento. Tal vez también lo era con Abigail. Tal vez nunca le mostraba afecto o cariño. Pero ella supo manejar la situación con su esposo de manera sabia para no exponerse a ningún mal que provenga de él ni de cualquier otra persona que amenazara su casa. En nuestro ministerio muchas hermanitas nos llaman alegando que su esposo las insulta, les grita e incluso ha llegado a golpearlas. El 90% de los casos se trata de la consecuencia de una riña o pleito acalorado que ellas mismas iniciaron contra su esposo. No somos prudentes. Mira, es más fácil convencer a una pared que se haga dos metros atrás que a un hombre que no tiene a Dios en su vida ahora. Abigail era una mujer prudente. No quería que su casa fuera destruida. No observó el pecado de su esposo, lo que originó el problema, sino se concentró en la solución y en lo que ella podía hacer para evitar la destrucción. Se protegió a ella misma y también a su esposo, a sus siervos y sus posesiones. Actuó de manera sabia e inteligente. Muchas que estamos aquí pedimos a Dios que no permita que nuestro matrimonio sea destruido, que no permite el divorcio, la división, en fin. Pero, ¿qué estamos haciendo frente al mal que amenaza nuestra casa? Aprendemos de Abigail que la solución nos encontraba enfrentando a su esposo o haciéndole ver su falta y las consecuencias. Sabía que Yahweh era el único indicado para tratar con él y se fue a hacer lo que sí podía hacer, pedir perdón a aquel que ya había dictado un juicio en contra de ellos. Hoy, tal vez el Señor esté observando tu conducta y la conducta de tu esposo. Como juez justo y soberano, puede emitir un juicio, la destrucción de tu matrimonio. Y aunque sabemos que no es su voluntad, no ha podido encontrar a nadie que se ponga en la brecha por tu esposo, por tu matrimonio, para que no sea destruido. Abigail fue valiente al enfrentar el problema. David recibió su comida y se dio cuenta de que era una mujer humilde. Escuchó su consejo y se dio cuenta de que ella estaba siendo usada por el Todopoderoso para evitar que cometiera un pecado y una tragedia. En el versículo 33 le dice, Bendito sea tu razonamiento y bendita tú, que me has estorbado hoy el ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Cuando Abigail regresó a su casa, vio a Naval bebiendo con sus amigos, así que su prudencia nuevamente salió a relucir. Esperó al día siguiente que estuviera sobrio para decirle lo que había ocurrido y la forma en la que había evitado que los destruyeran. Primera de Samuel 25 35. Y David recibió de la mano de ella lo que le había llevado y le dijo, sube a tu casa en paz. He aquí, he atendido tu voz y aceptado tu petición. Y Abigail volvió a Naval y he aquí que celebraba un banquete en su casa, como el banquete de un rey. Y el corazón de Naval estaba alegre y estaba muy borracho, por lo cual ella no le informó ni poco ni mucho hasta que amaneció. Y aconteció que por la mañana cuando el efecto del vino había salido de Naval, su mujer le informó estas cosas y su corazón desmayó en él y se quedó como una piedra. He observado en mi propio proceso de restauración matrimonial y en el de muchas mujeres lo que esta porción de la Sagrada Escritura ilustra claramente cuando permitimos que sea Yahweh quien emita su veredicto en nuestro matrimonio. Naval fue avergonzado, no pudo hablar, se quedó mudo como una piedra ante lo acontecido. Hermana, la Sagrada Escritura afirma que el mal siempre se vence con el bien. Yo pude ver la cara avergonzada de mi esposo y su boca sin decir una palabra cuando le hacía bien y no mal. Muchas veces mi esposo esperaba que lo ofendiera, que le reclamara por su pecado o su actitud, pero se quedaba mudo y avergonzado cuando yo me sometía a esta ley divina. Pasaron 10 días y Yahweh había dictado un veredicto sobre el matrimonio de Abigail y Naval, la destrucción del pacto. Primera de Samuel 25, 38. Y pasados como 10 días, Yahweh hirió a Naval y éste murió. Muchas esposas temen a pelear por su restauración matrimonial y a ponerse en la brecha porque creen que Yahweh no actúa en nuestras vidas y es indiferente al pecado de nuestro esposo. He oído a muchas argumentar que no permanecerán soportando a su esposo y su pecado toda la vida porque tienen derecho a ser felices. Debemos saber que el pacto matrimonial es indisoluble y la única forma en la que podemos darnos cuenta que fue Dios quien permitió el final de un matrimonio es la muerte de uno de los cónyuges. Él conoce a toda su creación. Él es el único que tiene el poder de abrir y cerrar puertas en nuestra vida sin contradecir su propia ley. El matrimonio de Abigail es una muestra de la soberanía de Dios, de la forma en la que una esposa debe actuar independientemente del pecado de su esposo. Y si es Dios quien nos quiere liberar de ese pacto, lo hará. Como hijas de Dios, tenemos armas y herramientas para interceder y hacer que Yahweh intervenga en nuestra vida sin transgredir su ley, sin actuar de forma arrebatada e imprudente, esperando sus tiempos y no los nuestros. Muchas tenemos por costumbre ponerle límites a Dios. He oído decir a varias mujeres que le han dicho a Dios que si no cambia a su esposo en determinado tiempo o hace algo, serán ellas mismas las que promuevan el divorcio. A veces, Bella, ni siquiera nos damos cuenta de que el Eterno no nos responde porque tenemos un espíritu impaciente y dominante. Queremos que acontezca lo que nosotras queremos y no esperamos en obediencia y sujeción a que el Todopoderoso sea quien dicte su veredicto. Lo hacemos nosotras mismas. Abigail hizo lo propio y en este caso el Señor la liberó del pacto matrimonial para que David la tomara por esposa. Primera de Samuel 25, 39. Cuando David oyó que Naval había muerto, dijo, Bendito sea Yahweh que juzgó la causa de la afrenta que Naval me hizo y ha preservado del mal a su siervo. Yahweh ha devuelto así la maldad de Naval sobre su propia cabeza. Y David entró a tratar con Abigail para tomarla por mujer. Hoy, amada, aprendamos de Abigail y seamos mujeres prudentes, humildes, pero sobre todo espirituales. Muchas bendiciones. Gracias.